¿Cómo puede Géminis mejorar su corazón? Vuelve a la persona amada la reina de tu vida. Las mujeres geminianas pueden volver a la persona amada el rey de su vida. Un rey merece ser tratado con profunda veneración. Una reina merece ser tratada con la mayor consideración. Me he permitido traer para este proceso la baraja francesa. Que la reina de corazones ilumine a los Géminis que deben aprender a tratar a sus seres amados con la mayor consideración.